Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicLogTK y hoy retomamos una de las series más queridas del canal que es Magic Arena desde cero pero no es un vídeo específico de Magic Arena, aunque sí que es sobre cosas básicas del juego y muchos aprenderéis cositas que no sabíais por qué porque en Magic Arena, como todo ocurre de forma automática, no tenemos por qué conocer las verdaderas reglas del juego sencillamente pasan las cosas y listo pero nos va a venir súper bien conocer la estructura del turno, esas reglas de cómo funciona un turno completo de Magic que todos los jugadores de Magic presencial conocen porque las cosas no ocurren solas solamente ocurren cuando tú las haces físicamente o manualmente con tus manos y Magic Arena, digamos que la mayoría de jugadores nuevos que llevan ya un tiempo jugando incluso incluso a Magic Arena o incluso a formato físico desconocen totalmente porque el juego se lo da todo hecho así que vamos a coger este artículo escrito por Ted Knudson Ted Knudson el 1 de agosto de 2006 hace 13 años de esto bueno, el caso es que vamos a coger este artículo está un poco desfasado, ¿vale? incluso hay algunas cosas de reglas que han cambiado sin embargo, os dejaré en la descripción del vídeo, ¿vale? en enlaces de artículo para que lo podáis leer completamente porque habla de cosas que no existen como el daño a la pila o cosas por el estilo pero bueno, fundamentalmente nos vale o sea, fundamentalmente el artículo está bastante bien dejaré para que lo leéis completo si lo queréis pero vamos a centrarnos en lo más importante de qué es eso de la estructura del turno o la dinámica de un turno, ¿vale? bien, me salto todo del principio porque está explicando cosas como la pila que ya dedicaré un vídeo específico para eso de la pila que es lo de la pila y tal aunque yo creo que la pila es más sencilla que la estructura del turno o al menos requiere menos conocimiento sobre ella o sea, porque ocurre también solo en Magic Arena y no es muy importante el tema pero vamos a ello ¿qué es el turno? el turno tiene 5 fases primera fase, la fase inicial segunda fase, la fase principal tercera fase, la fase de combate cuarta fase, la segunda fase principal y quinta y última fase, la fase final ¿qué es la fase inicial? la fase inicial ocurre antes de robar es lo que ocurre antes de robar antes de que comience, digamos, verdaderamente el turno en sí hay una primera fase que sobre todo los poderes de Magic Arena desconocemos bueno, desconocemos no muchos poderes de Magic Arena desconocen pues porque no suele ocurrir nada en esa fase inicial pero sí que ocurren cosas a veces no es que nunca ocurra nada y además existe la posibilidad de parar la prioridad del juego que se pare en esa fase y puedas hacer cosas antes de robar antes de robar tú o antes de robar al oponente eso se puede mirar ahora vamos a abrir el Magic Arena lo que pasa es que tendríamos que entrar en una partida así que bueno, ahora veremos cómo lo hacemos el caso es que si entrásemos en Magic Arena debajo de nuestra carita de nuestro avatar hay varios puntitos el primero del todo, de la izquierda si lo pulsas, se queda parada la prioridad es decir, se queda parada el juego en tu próxima fase principal digo, perdón, inicial antes de robar y lo mismo si lo haces con la carita del oponente pinchas en el botoncito de la izquierda y la prioridad, el juego se parará en esa fase inicial que es antes de robar la fase principal es lo que ocurre justo después de robar justo después de robar tienes una fase en la que puedes jugar hechizos jugar tierras, jugar criaturas etc, etc, lo que sea luego viene la fase de combate en la cual atacas con tus criaturas te bloquean las criaturas del oponente bueno, ese tipo de cosas y después viene una segunda fase principal que es igual que la primera vale, exactamente igual en la cual puedes jugar hechizos jugar criaturas, tierras, lo que sea y luego al final del turno hay una fase que se llama fase final en la que también ocurren cosas aunque esta quizás en Magic Arena sea la menos conocida y la menos usada porque todavía la fase inicial ocurren cosas siempre o sea, es fácil que ocurran cosas en la fase inicial pero en la fase final ocurren menos entonces bueno, ahora leemos un poquito de ellas comenzamos con la fase inicial cada fase a su vez tiene distintos pasos tiene una, vale primer paso paso de enderezar al principio de cada turno al principio de la fase inicial lo primero que haces es enderezar todos tus permanentes tierras, criaturas, lo que sea en ese primer paso en el paso de enderezar ningún jugador recibe la prioridad es decir ¿qué es la prioridad? la prioridad es la posibilidad de jugar hechizos ¿vale? en ese paso de enderezar sencillamente las tierras se enderezan y nadie puede jugar hechizos ni el jugador que está en su turno ni el otro jugador ni instantáneos ni nada ¿vale? se enderezan las tierras y punto segundo paso el paso que se llama de mantenimiento que es un paso en el que pueden ocurrir cosas de hecho hay muchas cartas que dicen la briga al principio de tu mantenimiento ocurre tal cosa se refieren a este paso de aquí en esta fase inicial que es antes de robar aquí sí aquí el jugador activo el jugador activo es el que está en su turno el jugador activo recibe su prioridad recibe la prioridad y puede jugar hechizos a velocidad instantánea nada más ¿vale? no puedes jugar tierras criaturas conjuros encantamientos prince walkers en el paso de mantenimiento en la fase inicial solamente se pueden jugar cosas a velocidad instantánea digamos nada más ¿no? vale y después viene el paso de robar que es otro paso es decir tú puedes robar carta y después recibes de nuevo la prioridad y puedes volver a jugar hechizos ¿vale? así que la fase inicial tiene tres pasos el primero el de enderezar en el cual no se pueden jugar hechizos y luego en el paso de mantenimiento y el paso de robar en los cuales sí se pueden jugar hechizos pero solamente a velocidad instantánea o habilidades ¿vale? os he dicho la palabra hechizos todo el rato pero también obviamente las habilidades en cambio en el paso de enderezar no se pueden jugar ni hechizos ni habilidades después del paso de robar una vez que acaba el paso de robar viene la primera fase principal esta fase principal no tiene las fases principales no tienen pasos la fase principal son de un único paso que no tiene nombre fase principal paso principal no tiene nombre en el cual puedes jugar hechizos de todo tipo ¿vale? y habilidades de todo tipo sin ningún tipo de límite el jugador activo recibe la prioridad y puede jugar hechizos una vez que siempre que tú juegas un hechizo o habilidad el oponente a continuación recibe la prioridad y puede él jugar cosas en respuesta a velocidad instantánea ¿vale? bueno, en tu fase principal tú eres el único que puede jugar tierras, criaturas o lo que sea y el oponente cuando recibe la prioridad pues puede jugar instantáneos ¿no? vale, en esta fase principal pues ya digo juegas tus cartas principales tierras, criaturas etcétera después viene la fase de combate ¿vale? la fase de combate es la que más pasos tiene tiene 5 pasos en total creo sí, aquí lo pone además está compuesta de 5 pasos es la fase más compleja de todas ¿de acuerdo? de hecho de hecho he pinchado una carta y me ha saltado el buscador de cartas de Magic bueno, el caso es que como digo no sé si a 10 de hoy siguen siendo 5 pasos ahora lo comentamos ¿vale? un segundito vamos a llegar al final porque como digo el artículo está un poco desfasado en alguna cosita de reglas que os comento porque las han cambiado esto está mal redactado no sé por qué no han corregido esto después de tantos años primer paso el paso de inicio del combate es un paso sin más en el que no ocurre nada en particular pero tú recibes la prioridad y puedes jugar instantáneos puedes jugar habilidades o lo que sea ¿vale? no puedes jugar tierras criaturas o lo que sea pero antes de que se elijan los atacantes los bloqueadores todo ese tipo de cosas antes de todo eso cuando comienza cuando comienza la fase de combate hay un primer paso inicial en el cual puedes jugar cosas y eso es útil ¿vale? ocurren cosas a veces por ejemplo el jefe de granada de legión al principio de la fase de combate es decir al principio del inicio del combate pone un token 1-1 entonces aquí se para la prioridad y puedes jugar cosas en respuesta o antes ¿vale? o sea es decir digamos que la idea es que en este paso puedes hacer cosas a velocidad instantánea o activar habilidades para yo que sé cosas eso ya depende de cada partida de cada de las cartas y del mazo que tengas ¿no? después segundo paso viene el paso de la red de atacantes en ese paso el jugador activo que es el que ataca decide con qué criaturas va a atacar en ese paso no en ese paso tú primero eliges las criaturas que van a atacar y después ya recibes la prioridad para poder jugar instantáneos habilidades o lo que sea ¿vale? o sea no sé si está aquí escrito a ver el jugador en su turno que es el jugador activo decide qué criaturas le falta la tilde a este qué a este qué qué criaturas están atacando una vez todos los atacantes están declarados ambos jugadores tienen la oportunidad de jugar instantáneos y habilidades es decir recibes tú la prioridad juegas o no juegas cosas luego el oponente juega o no juega cosas a velocidad instantáneo siempre y habilidades siguiente paso que sería el tercer paso ¿vale? de la fase de combate paso de declarar bloqueadores el otro jugador declara sus bloqueadores todos los que sean y después de declarar los bloqueadores él recibe bueno tú recibes la prioridad porque es el jugador activo y el oponente pues también recibe la prioridad para jugar instantáneos o habilidades cuarto paso este paso es el que no existe ya no existe un paso de daño o sí existe el paso de daño de combate pero mejor dicho sí que existe el paso de daño de combate se hace el daño y después los poderes es que este paso no sé si sigue existiendo la verdad perdonadme que no estoy 100% seguro de que exista porque es que antiguamente el daño iba a la pila es decir mi criatura pega 2 ese daño va a la pila y la gente podía responder con hechizos y habilidades a ese daño esto ya no existe ¿vale? o sea que el daño ya no va a la pila y por tanto este paso creo que ya no existe y si existe este paso en este paso realmente no ocurre nada luego yo creo que ya no existe último paso el paso de final de combate o sea es decir después de los daños y de todo hay un paso final antes de llegar a la fase principal en el cual otra vez puedes jugar instantáneos o habilidades y lo pones también cada uno recibe la prioridad lógicamente ¿vale? luego viene la segunda fase principal que es exactamente igual que la primera es decir después de la fase de combate puedes volver a jugar tierras hechizos de todo tipo habilidades lo que sea y final del turno hay una fase final que tiene varios pasos también ¿vale? esta es la que en Magic Arena casi más desapercibida pasa bueno, por ejemplo con el encantamiento este que te endereza todas las tierras a final del turno eso es en la fase final del turno ¿de acuerdo? así que si hay alguna carta en Magic Arena que sí que funciona con eso ¿no? la recuperación forestal ¿vale? sería o alguna carta que dice a final del turno no sé qué cosa pues se refiere en esta fase final que tiene varios pasos primer paso paso A voy a llamar aquí el paso de final de turno no ocurre nada en particular ahí simplemente el jugador activo recibe la prioridad puede jugar hechizos o habilidades a velocidad instantánea siempre y el oponente lo mismo aquí ponen un ejemplo de una carta que a final del turno ¿veis? pone at end of turn al final del turno eso se refiere a este paso a final del turno ¿vale? y luego tiene un segundo paso ¿dónde está el segundo paso? aquí explican un montonazo de cosas ¿eh? ¿dónde está? me saltó el segundo paso de la fase final la fase final tiene un segundo paso que se llama paso de limpieza aquí está ¿vale? aquí está el paso de limpieza que dice lo siguiente si tienes más de siete cartas en tu mano y es tu turno tienes que descartarte las cartas sobrantes hasta quedarte únicamente con siete cartas ¿vale? ¿qué más? después después de ese paso de limpieza después de haberte descartado las cartas sobrantes por encima de siete se quita todo el daño que hayan sufrido todas las criaturas ¿vale? porque ya sabéis que las criaturas el daño se quita cada turno es en este paso en el paso de limpieza y todos los efectos hasta final de turno acaban en este paso nadie recibe la prioridad ¿vale? es decir no puedes jugar instantáneos ni habilidades ni nada ¿de acuerdo? así que dice esto es muy raro lo pone aquí escrito en castellano y todo esto es muy raro ¿vale? así que este paso es como como el paso de enderezar es un paso en el que ocurren cosas pero que tú no puedes hacer nada respecto a ello ¿vale? te tienes que descartar hasta quedarte con siete se borra el daño de las criaturas se acaba el turno y ya está igual que en el paso de enderezar las tierras se enderezan y no puedes hacer bueno los permanentes se enderezan y no puedes hacer nada y ya está pues esto es exactamente igual y esta es la estructura de un turno ¿vale? yo creía bastante necesario hacer un vídeo bueno ya digo este enlace os lo voy a poner para que lo veáis como digo hay alguna cosa de reglas que está desfasada como lo del daño a la pila eso ya no existe lo explicaré en otro vídeo exactamente que es la pila pero la pila es cuando se juegan varios hechizos a la vez se van apilando digamos eso es la pila sencillamente la cantidad de hechizos que están a la espera de resolverse counter counter a tu counter choque a tu criatura y todo eso se queda como a la espera siempre ha sido en respuesta en respuesta eso es la pila ya haré un vídeo explicándola más en profundidad pero este vídeo lo creía bastante necesario porque Magica Arena es un juegazo pero no explica bien las reglas ¿vale? de hecho no las explica básicamente y como va todo automático va solo hay gente que lleva a lo mejor un año jugando a Magica Arena y no sabe las reglas y no sabe lo que está haciendo no sabe muy bien por qué ocurren ciertas cosas y creo que este primer vídeo dedicado a reglas puro de la serie Magica Arena desde cero va a ayudar bastante en ese sentido así nada espero que haya sido un vídeo bastante útil a los más veteranos les va a dar igual porque ya lo conocéis absolutamente todo esto ¿vale? son cosas muy básicas muy básicas sobre todo en Magica Presencial tienes que conocerlas porque tienes que hacerlo tú todo manualmente y siempre ocurren cosas o sea Magica Arena no te deja hacer cosas que no se pueden hacer en cambio en Magica Real Magica Físico tú puedes decir ah pues te tiro un relápago en el paso de enderezar no se puede jugar hechizos en el paso de enderezar ¿vale? entonces en Magica Físico tienes que conocer las reglas para no hacer cosas ilegales en cambio Magica Arena no te deja hacerlas así que no hace falta conocerlas así bueno como digo un mazo o sea un mazo un vídeo que espero que os haya resultado útil que hayáis aprendido cosas que os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego